Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si estás? Y si alguien te pregunta por tu héroe favorito Dile que soy yo